Loco por ti Loco por ti, loco por ti mi amor Yo no sé si es de día o de noche Y ya nada ni nadie me importa, solo tú Tu madre dice que soy raro y muy retorcido Que esto me ha de pasar Que muy pronto te olvido que soy mayor para ti Que no soy un buen partido Un serad del instantino por causa de amor Loco por ti, loco por ti mi amor Yo no sé si es de día o de noche Y ya nada ni nadie me importa, solo tú Solo tú Loco por ti, loco por ti mi amor Yo no sé si es de día o de noche Ya nada ni nadie me importa, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Loco por ti, loco por ti, loco por ti Yo no sé si es de día o de noche, yo no sé si es de día o de noche Y ya nada ni nadie me importa, solo tú Solo tú, loco por ti, loco por ti, loco por ti Yo no sé si es de día o de noche Y ya nada ni nadie me importa, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Yo no sé si es de día o de noche Yo no sé si es de día o de noche Gracias.